...hacer rolas, miren. Tiene que saltar y ahí ya le vamos a llevar el gobierno. ¡Vamos a hacer ahora! ¡Dale, más fuerte! ¡Vamos allá! ¡Vamos a poder! ¡Que me dé vuelta! ¡Que me dé vuelta! ¡Vamos a poder! ¡Ana mañana! ¡Ana mañana! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Vamos a poder para mi YouTube! ¡Y chao!